Música Nunca pensé que doliera el amor así Cuando se entierra en el medio de un hoy en sí Ese día ya de otro día yo Estás dejando sin corazón Y cero de razón Ay, te aviso y te anuncio Que hoy renuncio a tus negocios Yo sabía que estoy de ti vacunada A prueba de patadas Por ti me quedo como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor a ti Sé que olvidarte no es asunto sencillo Te me clavaste en el cuerpo como un cuchillo Pero todo lo tiendra de salir Y los que están tendrán que partir Pasando por mi acta de aviso De anuncio que hoy renuncio A tus negocios Yo sabía que estoy de ti vacunada A prueba de patadas Por ti me quedo como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, no, 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 no No ves, tú no eres eso Para mí No sé ni cómo se puede Ya de ti Queriendo así Es tan patético, neurótico, satírico, psicótico Tú no lo ves, el tango no es de tres Seguro planeando escapar y no sale al revés Pero voy a intentarlo una y otra vez ¡No! Ay, te aviso, te anuncio que hoy renuncio A tus negocios sucios Por ti me quedé como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Te aviso que estoy de ti vacunada Y no me importa ni nada Me sigo en tu madre cuidándote Me voy, será mejor, sí Ya me voy Ya me voy Es mejor así Me voy Ay, que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy Ay, que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor, sí